muy buenos días ahorita estamos aquí vamos a hacer una labor de cortar la grama vamos a hacer este favor este favor de cortarla completamente gratis a un amigo que nos ha pedido así que compramos esta desbrozadora le llaman para cortar la grama miren cómo está es eléctrica es una saber qué marca es pero la grama está así ustedes la pueden ver está bastante crecida con estos estas cosas tienen espinas y toda la grama está bastante descuidada entonces vamos a hacer la labor de cortar esta grama totalmente gratis este día es un pedazo pequeño prácticamente no es muy grande pero vamos a hacer vamos a probar la desgramadora bueno vamos a comenzar a grabar esta es la desbrozadora black and decker crash show algo así no sé crash show black and decker eléctrica es de 800 watts de potencia de 14 pulgadas de corte la vamos a probar ahora cortando acá con esta desbrozadora o desgramadora vamos a probar ahora corta bien ahorita vamos a hacer la función de corte vamos a completar el final y lo vamos a terminar hasta acá y 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 Gracias por ver el video. 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 perdón es por el polvo ahorita vamos a recoger ya recogimos ya barrimos recogimos los excesos y ahorita estoy recogiendo unas piedritas porque estas piedras al final molestan con la desgrosadora vamos a recoger la mayor que las que podamos para que no lo tengas problemas y ahorita después de recoger todo le vamos a dar agüita para regar porque está haciendo mucho calor regresamos